Me levanté como madre en Israel. Hasta ahí. Yo quisiera invitarles a que repitiéramos esta última parte. A ver, todas las mujeres, estamos aquí. Les invito para que repitamos. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. A ver, todas juntas, fuerte. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. A ver, díganlo más fuerte. Hasta. Amén. Hay otra escritura. Vámonos a ella. Génesis. Capítulo 21. Verso 17. Y verso 18. Y oyó Dios. La voz del muchacho. Y el ángel de Dios. Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo. ¿Qué tienes, Agar? No temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? La primera parte fue. Y Débora se levantó como madre de Israel. Y esta es. Levántate. Alza al muchacho. Y sosténlo con tu mano. Porque yo haré de él. Una gran nación. Levanten sus manos. Y dígale a Dios. Háblame Señor. ¿Cuántas quieren oír a Dios? Bueno, y aquí hay varones. Bienvenidos. También Dios puede levantar varones en esta noche. Eterno Dios. Te damos gracias. Por tu misericordia. Señor, tú estás aquí. Eres bueno. Eres maravilloso. Gracias por la palabra. Gracias. Palabra poderosa. Palabra eterna. Palabra que da vida. Palabra que libera. Palabra que transforma. Palabra que rompe cadenas. Que la unción del Espíritu Santo. Esta noche. Caiga sobre mi vida. Sobre los oídos de cada oyente. Señor. Quita todo orgullo. Quita todo lo que impide. Levanta esta noche. Un ejército. De Déboras. Levanta. Levanta la Señor. Para la gloria de tu nombre Jesús. La gloria para ti. Solo para ti. La unción para mí. Que la palabra de Dios. Sea verdad en mi boca. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno. Yo pedí gracias. Hermana Dora. Por. Por el tiempo. Que me han regalado. Habíamos quedado. Siete y media. Bueno. Nos pasamos unos minuticos. No hay problema. Pero yo sí quisiera. Esta noche. Hablar. De. De estas dos mujeres. Yo no creo. Que sea la primera vez. Que tú vas a escuchar. Sobre estas mujeres. Habrás escuchado muchas enseñanzas. Y hermosísimas. Pero bueno. Esta noche. De pronto es un recordar. Porque. Que fácil es oír la palabra. Pero que difícil. Es obedecer. Y he sentido en mi corazón. Esta noche. Hablar. De estas dos mujeres. Y voy a comenzar. Hablando. De Débora. Les quiero contar. Un secreto. Esta noche. Persona. Que me haya inspirado. En mi vida. Fue Débora. Ella fue la mujer. De mi inspiración. ¿Por qué fue la mujer. De mi inspiración. Para yo. Proponerme a. A crecer. Avanzar. Y a. A permitirle a Dios. Que trabajara en mi vida. Que no solamente. Los hombres. Tenían la oportunidad. De ser líderes. Yo quiero decirle. A todas las mujeres. Esta noche. Que nosotras. Somos un potencial. En las manos de Dios. Claro. El diablo. No le gusta. No le gusta. Pareciera que hay una guerra. Entre Dios. Y el diablo. Por las mujeres. Cuando la caída. De nuestros primeros padres. Dios le dijo. Al hombre. Con el sudor de tu frente. Trabajarás. Que la mujer le ayude. A trabajar. Por las situaciones económicas. Por los gastos. Es otra cosa. Porque la sociedad. Hoy en día. El tiempo que vivimos. Requiere el trabajo. De la mujer. Pero la obligación. Es del hombre. Se fueron los hombres. Esto es duro. Y parte el alma. Y el señor le dijo. Con el sudor. De tu frente. Oiga. Lo mandó a trabajar. Vea señorita. Cuando usted se va a enamorar. Enamórese de un hombre. Que trabaje. No enamore. De un mantenido. Mantenido. No ande buscando. Cara tan hermosa. Ande buscando. Temor de Dios. Y quien la mantenga. Claro que si. Quien responda por usted. Pero a la mujer. Le dijo. Con dolores. De parto. Gracias a Dios. Por la cesárea. Pero el señor nos mandó. A tener. Dolores de parto. Porque digo. Que hay. Entre Dios. Y el diablo. Porque Dios. Le dijo a Satanás. Tú le vas a morder. El calcañar. A la mujer. Siempre lo hemos aplicado. A la iglesia. Pero es la palabra. Mujer. Y una persona. No se muere. Porque tenga un golpe. En el calcañar. Botará sangre. Se desbaratarán. Los tendones. Queda. Acojeando. Pero no se va a morir. Pero queridas mujeres. En esta noche. Sabe que nos dice Dios. A las mujeres. Pero tú. Le aplastarás. La cabeza. A Satanás. Denle un aplauso a Jesús. Aplastarla. En otras palabras. Acábalo. Derrumba. Yo espero esta noche. Usted no se imagina. Lo que he llorado. Por este mensaje. Que llora. Porque no se trata. Simplemente. De pararme aquí. Hermano. Lo único. Que yo. He hecho. En esta vida. Es predicar. En la pandemia. Yo predicaba. Tres veces al día. En la mañana. Estaba en Europa. A mediodía. Estaba en Centroamérica. Y en la noche. Estaba en Colombia. Predicando. Por las redes sociales. Créanme. Lo que yo no estoy aquí. Tal vez. Porque. Ay. No, 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 no. Yo estoy aquí. Porque hay en mi corazón. Una pasión. Y una visión. De parte de Dios. De llevar. A todas estas mujeres. De esta congregación. No hacer. Unas derrotadas. Y no a derrotar. En el nombre de Jesús. Oh si. Ese aplauso. Es para él. De lo más fuerte. A ver. Mujeres. Que están aquí. Esta noche. ¿Quién eres? ¿Estás asustada? ¿El diablo? ¿Estás arrinconada? Cada vez. Que tú. Te arrinconas. Que tú. Tiras la toalla. Le estás dando la victoria. Al diablo. Para que haga contigo. Lo que quiere. Y con tu casa. Escucha. Oh. Pero en esta noche. Yo no sé. Si hay mujeres. Que están a punto. De tirar la toalla. Yo no sé. Si hay mujeres. Derrumpadas. Yo no sé. Si esta noche. Hay mujeres. Desanimadas. Yo no sé. Si hay mujeres. Que están en el piso. Pero yo creo. Que en esta noche. Vas a tener que decir. Yo en el piso. No me quedo. Porque yo me voy a levantar. En el nombre de Jesús. Aguerrear. Débora. No era una desocupada. Era esposa. Para aquellas mujeres. Que dicen. Ay yo no tengo tiempo. Es que yo no puedo servir a Dios. Es que yo no. Hermana. Querer es poder. Querer es poder. Yo no sé. Si lo conté alguna vez. Cada vez. Que yo iba a Italia. Me gustaba mucho. Hacerme al lado. De una anciana. Que esta mujer. Tenía que dializarla. Dos. Tres veces por semana. Pero esa mujer. Era una guerrera. Le decía. El misionero. Misionero. Déjeme la llave. Porque. Yo puedo llegar más temprano. Porque vivo más cerca. Y el día que la dializaba. Y el día que la dializaba. Esa mujer agarraba ese carro. Y se iba temprano a la iglesia. Ahora. Y ahora. Señor. Si tú me quieres sanar. Amén. Pero si no me quieres sanar. Vengo a orar por Roma. Vengo a orar por Italia. Vengo a que tú salves almas. Para la gloria de tu nombre. Y el hijo le decía. Mamá. Quédate en casa. Quédate en cama. Ahí te dejo el almuerzo preparado. No te muevas. Las defensas están bajas. Están débil. Quédate descansando. Le decía a ella. Bueno. Mijo. Si váyase pronto a trabajar. Y apenas se iba el muchacho. Agarraba ese teléfono. Y llamaba a otra hermana. La hermana María. Y le decía. Hermana María. Te espero aquí en mi casa. Acabo de llegar de diálisis. Pero todavía tengo fuerzas. Para clavarle a Dios. Y si ahora en Roma. Y si ahora en Italia. Hay iglesias. E italianos bautizados. Es porque hubo una mujer. Que a pesar de su enfermedad. Se levantó como Débora. Apláudale. ¿Sabe por qué me gustaba? Sentarme al lado de ella. Porque ella comenzaba a cantar. Una canción. En italiano. Enamorada de Jesús. Enamorada. Enamorada de Jesús. Y lo repetía. Y lo repetía. Y lo repetía. Yo te quiero decir algo esta noche. Cuando tú aprendes. A enamorarte con pasión. Para estas que las mujeres somos apasionadas. Si. Que tú quieras. Meter tus pasiones a otra cosa. Es cuestión tuya. Tan apasionadas somos para amar. Que el Señor no tuvo que decirnos a las mujeres. Que amemos al marido. Por ahí hay una salvedad. El apóstol Pablo. Escribiendo a Tito. En unas recomendaciones a las mujeres ancianas. Dice. Solo esa parte. Que las mujeres ancianas. Enseñen a las mujeres jóvenes. A amar. A cuidar sus hogares. Sus hijos. Sus maridos. Nada más. Pero el hombre. Le dice. Que el hombre ame a su mujer. Como Cristo amó a la iglesia. Que el hombre ame a su mujer. Como a sí mismo. El hombre que ama a su mujer. A sí mismo ame. 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 Porque claro. Los hombres son más cerebro. Nosotras somos más corazón. Yo te quiero invitar esta noche. A que te atrevas. A darle. Ese amor. Esa pasión. A mí no me diga. Alguien que está enamorado. Y apasionado por el Señor. Que no puede renunciar. A lo que haya que renunciar. A mí no me diga. Que alguien está apasionado. Y enamorado del Señor. Y está distraído. Y no ora. Y no busca a Dios. Y no hay perdón. Y no hay amor. Y no hay misericordia. Oh déjeme decirle. Que cuando una persona. Está enamorada. Es como loca. Con ese amor. Hace una cosa. Hace otra. Le da un regalo. Lo mira. Le manda palabritas. Que se yo. Hoy esta noche. Si queremos levantarnos. Como unas guerreras. Como una Débora. Enamorémonos. Del que nos amó. Y se entregó a sí mismo. Por nosotros. Débora. Había crisis. En el pueblo de Israel. De los. Los enemigos. Estaban haciendo. Lo que le daba la gana. Con el pueblo de Israel. Algunos estaban escondiendo. Se metían en las cuevas. Estaban asustados. Y mientras unos estaban asustados. Otros estaban descarriando. Estaban abandonando. Los caminos. Los caminos. Porque cuando hay temor. Porque cuando no hay victoria. Hay miedo. Hay susto. Hay derrota. La gente se aparta. La gente se desubica. El camino se tuerce. Pero déjeme decirle. Esta noche. Que si allá se levantó. Una Débora. Usada por Dios. Para enderezar el camino. En el nombre de Jesús. Se van a levantar. Mujeres. En esta iglesia. Cuando Débora. Su nombre quiere decir. Abeja. Porque era. Amarga. Para sus enemigos. Pero dulce. Para sus amigos. Esos enemigos. Eran los que estaban en contra. Del pueblo de Israel. Y los enemigos. Apoderados. ¿Dónde estaban los varones? ¿Dónde estaban? Asustados. Había un baraj. Encargado del ejército. Que también estaba por ahí. Escobar. Entonces. El capítulo 4. Nos enseña. Que se levanta una mujer. ¿Por qué estoy? Esto como un preámbulo. Al ayuno. Porque es que necesitamos. Venir. Ayunar. Para que Dios. Nos levante el nivel espiritual. Necesitamos venir. Ayunar. Para que Dios. Nos quite. Esa pereza. Esa flojera. Ese miedo. Yo no les voy a invitar. Vengamos a ayunar. Para que Dios. Nos dé carros. Casas. Motos. Yo no les invito. Vamos a ayunar. Para que Dios. Nos llene de cosas materiales. No, 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 no. Yo les invito. A que ayuremos. A que nos volvamos excelentes. En Dios. Porque cuando nos volvemos. Excelentes. En Dios. Dios manda la moto. Dios manda el carro. Dios manda la bendición. Porque hay que buscar. Primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Porque lo demás. Viene por añadidura. Dele ese aplauso a Dios. Ayúdanos Señor. Ayúdanos. 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 Entonces. Aparece. Una Débora. ¿Y sabe cómo dice el título del capítulo 4? Débora. Y Barak. Derrotan a Císara. ¿Por qué no está primero Barak? Porque Barak. Era el general del ejército. Y estaba escondido. Estaba asustado. Imponente que si el líder está acobardado. Los demás que le siguen. Se acobardarán. Débora. Era profetiza. Era esposa. No dice que tenía hija. Y era gobernadora. Todo lo que logró. Y en ese tiempo. Para una mujer ser profetiza. Tenía que ser seria. Tenía que tener una conexión con Dios. Tan fuerte. Porque si esa persona llegaba a profetizar. Y era mentira. La mataban. La apedreaban. Eso no es como hoy en día. Que se levanta gente. A veces. A veces. Con cosas. Y en vez de ser bendición. Hacen daño. Cada vez. Que débra. Abría la boca. Hay mujeres con esta capacidad. Que tenemos de hablar. 25 mil palabras por día. Cada vez. Que esta mujer. Abría su boca. Edificaba. Construía. Bendecía. Usted quiere ganar altura. En Dios. Y en la iglesia. Hable menos. Y actúe más. Más. Estoy en culto o no. Claro. Si Débora. Se hubiera agarrado. A criticar. La condición. Del pueblo. No había logrado nada. Yo quiero invitar a las mujeres. Hay situaciones. Hay deficiencias. Usted lo sabe. Hay necesidad. Pero el propósito. De este mensaje. Antes del ayuno. Es que no nos quedemos. Ahí mirando el problema. Mirando la situación. Esto y esto. Yo les invito. Porque como ha de ser. Que un ejército. De mujeres. Y si los hombres. Se unen. Nos levantamos. En el nombre de Jesús. Vamos a vencer. Todo lo malo. Que está pasando. ¿A qué jugamos? ¿A criticones? Ay si después de esta noche. No me vuelve a dar oportunidad. De predicar. Me siento con mucho gusto. Me la pasaré orando. Que es lo que me gusta. Pero yo no quiero. Que lleguemos a ese ayuno. Con ansiedades. Yo no quiero. Que lleguemos a ese ayuno. Con ese espíritu de derrota. Yo no quiero. Que lleguemos a ese ayuno. Mirando. Pero. Pero. Y es como el diablo. Haciéndonos ver los peros. Pero en el nombre de Jesús. Esta noche. Le vamos a tapar la boca. Llega el diablo. Con los peros. Porque nos vamos a salir. De ese ayuno. No victoriosos. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Hermana. Pero es que hay cosas. Yo no siento que no. Pero hermana. Hay deficiencias. Hay debilidades. Como. El hombre que. Que Satanás vino y le dijo. ¡Eh! ¡Ah! Que soy muy santo. Te voy a traer toda la lista. De todos los pecados. Y de todo lo que has hecho. Porque. Como Satanás no fue perdonado. El infierno. No fue creado para los seres humanos. Fue para Satanás. Y los que rebelaron con él. Pero Satanás no es bobo. Entonces ese hombre está orando. Y dice que Satanás le dijo. ¡No te hagas ahí el santo. El consagrado. Porque te voy a sacar. La lista. De los pecados. Pero ese hombre estaba tan convencido. De que Dios perdonaba. Estaba tan convencido. De que Dios levanta. Estaba tan convencido. De que Dios perdona. Que se. ¿Sabe que se atreve así? Le dice. ¡Háganle! Comienza. Que adulterio. Que lascivia. Que concupiscencia. Que orgullo. Que vanidad. Que mentira. Que. ¡Eh! 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 Terminó la lista. Necesitamos gente así. El hombre le dijo. Ya acabaste. Ya terminaste la lista. O tienes algo más. Ve. Si tienes más. Colócalo. Ponlo. Porque yo te quiero decir. Que a esa listica. Que tú me acabas de poner. Voy a hacer. Que esa sangre. Que se derramó. En la cruz del Calvario. Es tan grande. Y tan poderosa. Que venga. Y caiga. Sobre todo eso. Y habrá perdón. En el nombre de Jesús. Y eso es lo que necesitamos. En este ayuno. Renovación. Perdón. Santificación. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Cuál es el testo lema? Si mi pueblo. Se humillare. Escuche el proceso. Sobre los cuales. Mi nombre. Dice. ¿Cuál es ese nombre? Usted no conoce. El nombre de Jesús. Los cuales. Mi nombre fue invocado. Y orar. Eso es lo que vamos a hacer. Los tres días de ayuno. Pero hay una partecita. Que a veces no es fácil. Y se humillare. Yo le invito. Para que una semana. Antes que nos falta. Usted comience a manejar. Todos los días. Yo estoy. Todos los días. En un tiempo de clamor. Señor. Que haya quebrantamiento. Que haya quebrantamiento. Que haya quebrantamiento. Que nos olvidemos. Del orgullo. Que nos olvidemos. Del que dirán. Hermanos. En ese ayuno. Vea. Si usted va a llegar aquí. Con oraciones de caché. Qué pena tener que decirte. Que vas a perder el tiempo. Porque. Aquí no vamos a venir. Que yo soy julano. Que yo soy sultano. Aquí no vamos a venir. Con oraciones de caché. Aquí vamos a hacer. Lo que dice la Biblia. Venir. Arrodillémonos. Y postrémonos. Esa palabra. Postrarse. Quiere decir. Tirarse. Y si Jesús. En la oración. Del jece. Vaní. La Biblia dice. Que puso su rostro. No en esa baldosa. No en esta alpombra. Dice que puso su rostro. En tierra. El Dios. Dueño del universo. Se bajó. Se ovilló. Y se agachó. Pues aprendamos. Que en este ayuno. Nos vamos a bajar. Apláudale. 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 ¿Para qué? Para hacer morir. El yo. Apláudale. Ese yo. La carne. Que le gusta alimentarse. Del yo. Del ego. Del orgullo. De la vanidad. De la mundanaridad. Gusto al cuerpo. Gusto a la carne. Iglesia. En ese ayuno. La carne va a morir. Porque el espíritu. Va a vivir. Para levantarnos. Como unos guerreros. En el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Una vez. Dando una enseñanza así. Alguien dijo. Hace tiempos. Manalus Marina. Está loca. Yo confirmé. Y bien loca. Estoy loca. Por ver a mi Dios. Moverse. Moverse. Como tiene que moverse. En la iglesia. Y si por eso. Sigo siendo loca. Como dice el cantante. De esa locura. Yo quiero. Mi muchacho. Cuando tenía siete años. Mañana está cumpliendo un mes. De haberse ido con mi señor. Cuando tenía siete años. Lo pasaban a cantar las alabanzas. A cantar coros. Como cantan los niños. Y él se me ponía una corbatica. Pantaloncito. Una camisita. Y me decía. Mami. Yo quiero. Cantar un especial. Claro mi hijo. Y él venía. Y comenzaba a cantar. Me llaman loco. Y él decía. En la parte dice. No me comprende. Y él decía. Me llaman loco. No se equivocan. Vea hermanos. Débora. Lo primero que hizo. Antes de salir. Con ese ministerio. Fue enamorarse. Del que le dio. El don de profecía. No te enamores de tu cargo. No te enamores de la alabanza. No te enamores de la predicación. De la teología. No te enamores del cargo. Enamórate. Del dueño. Del cargo. A Débora. No le correspondía hacer lo que hizo. Escucha. Ella. Estaba. Era gobernando. Y estaba. Profetizando. Pero cuando uno. Tiene un cargo. En la iglesia. Hay que volverse. Vigilante. Que hay que hacer. Que tengo que hacer. Que aporto. Que doy. Esas personas que. Como hablaba el pastor. El martes. Tremenda palabra. Sobre liderazgo. Hay personas que agarran. Un liderazgo. Y se quedaron allá. Que me pisotearon. Es que no me dejaron subir. Es que me tienen envidia. Déjame decirte. Que cuando Dios. Tiene un propósito. Con alguien. No hay envidia. No hay codeo. No hay nada. Que impide. Porque Jehová cumplirá. Para su propósito. Para su propósito. Hermano. El verdadero liderazgo. Era el que tenía Pablo. Azotes. Humillaciones. Desprecios. Todo eso. Todo eso. El liderazgo. Que Dios quiere sacar. Hay que ser probado. Hay que ser pisoteado. Hay que pasar por esa prueba. Porque es que hermano. Tiene que ser como el pan. Jesús agarró el pan. Lo primero que hizo. Fue bendecirlo. Como nos gusta. Que Dios nos bendiga. La segunda parte. La dura. Y luego lo partió. Y lo tercero. Lo entregó a los discípulos. Y al mundo. Ay. Queremos que Dios nos use. En esta iglesia. Bueno Dios. Nos está bendiciendo. Ahora el Señor. Nos va a partir. Que duele. Que me dice a mí. Pero no importa. Aunque nos duela. El Señor. Nos va a entregar. A Palmira. El Señor. Nos va a entregar. A las familias. Para que sean salvas. Y para que la gloria de Dios. Descienda. La hermana Débora. Parece que se levantaba. En las mañanas. Y después de orar. Tú no pretendas. Levantarte como una Débora. Si no. Oras temprano. Entregas. Encomienda a Dios. Tu espíritu. Tus emociones. Dios. Hoy enséñame. A pensar como tú. A ver como tú. A sentir como tú. Señor. Toma mis emociones. Toma mis reacciones. Señor. Santidad. Temor tuyo. En lo que pienso. En lo que veo. Santidad. 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 Y a medida que usted va buscando. Esos puntos en Dios. Dios dice. Estos son los liderazgos. Que necesito. Para aplastarle. La cabeza. A Satanás. Porque Dios. No necesita los liderazgos. De. De. Gracias a Dios. Por los. Gracias a Dios. Por los. Por los que han estudiado. Gracias a Dios. Por los profesionales. Que Dios los bendiga. Los amamos. Los vamos a apoyar. Pero déjeme decirle. Que los liderazgos de Dios. No son por el profesionalismo. Los liderazgos de Dios. Como el Débora. Es cuando se está de rodillas. Delante de la presencia de Dios. Cuando se humilla. Cuando nos quebrantamos. Cuando nos postramos. Y cuando hacemos cambio. Hoy tengo que ser mejor que ayer. Mañana mejor que hoy. Y voy avanzando. Y voy avanzando. Y no me quedo. Contemplando mis debilidades. Ay es que yo soy así. No, no, no. Yo no puedo ser así. Porque yo tengo la semilla de Cristo. Yo voy a cambiar. Yo voy a ser mejor. Entonces cuando tú vas buscando ese proceso. Cuando Dios escogió a Débora. Parece que el Señor miró a muchas mujeres hebreas. Parece que el ojo de Dios estaba. En una Carmen. En una María. Hasta que vio. Es esta. Es esta. Y la separó. Parece que Débora. Todos los días. Se levantaba por la mañana. Tenía su intimidad con Dios. Su tiempo de oración. De meditación. En los mandamientos de Jehová. Hacía su oficio. Claro. Hacía su oficio. Es que para servir a Dios. También hay que atender la casa. Hermana. Si usted es la mujer que dice. Yo soy una esclava en esta casa. Esclavas somos todas. Vea. Yo tengo que cocinar todos los días. Por ahí una hermana que me ayuda. Cada 15 días. A hacer un aseo general a la casa. Y estos días le pedí. Que me planchara unas camisas. Porque estaba muy agotada. Muy cansada. Pero yo misma soy. De que saco una tarde. De que plancho las camisas. Que todos los días. Yo todos los días. Igual que usted. Me tengo que parar. Tengo que hacer un desayuno. Tengo que atender un esposo. Antes de venirme para acá. Hoy temprano. Yo no pude dejar a mi esposo en el aire. Tú verás no. Papi. Él tenía una cita con unas personas. Le dije mira. Ahí queda esto. Ahí queda esto. Ahí queda esto. Y ahora que llegue. Entonces ya a pensar mañana. Que voy a hacer de desayuno. Porque mi esposo no es espíritu. Yo tengo que atender una casa. Yo todos los días. Me tengo que echar una cremita. Porque las manos. Hay que usarla. Porque no tengo quien me lave la losa. Oh pero yo te quiero invitar. Así laves losa. Así laves ropa. Así planches. Pero ten. En medio de todo lo que estás haciendo. Que Dios también tiene cosas grandes para tu vida. Y que ahí en haciendo el oficio. Trabajando para tu casa. Dios está levantando. Un tremendo liderazgo. Para la gloria de su nombre. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Parece que devora todos los días. Oh Jehová. Los caminos están abandonados. Algunos están descarriando. Otros están montanalizando. Otros están alejando de ti. Oh Señor. Yo sé que tengo que sacar tiempo para gobernar. Este pueblo. Pero hay algo espiritual. Que yo no puedo dejar. Señor. Y será que. Yo si puedo gobernar un pueblo en la carne. Yo si puedo gobernar un pueblo en pecado. Yo si puedo gobernar un pueblo desobediente. Si a la hora es la verdad. Todo ese trabajo que hizo de hora. Ese trabajo que hacemos. Los que servimos a Dios. No es otra cosa. Sino que el Señor nos dijo. Entrego esa iglesia. Te entrego ese grupo de gente. Para que prepares esa novia. Que me voy a llevar para el cielo. Vea el vestido está arrugado. El vestido en otro está sucio. En la otra está dañado. Pero para eso. Los he llamado. Para que pulan ese vestido. Para que pulan esa novia. Para que ayuden. Para que el día que yo venga. El Señor. Pueda levantar esa iglesia. Santa limpia. Sin arrugas. Sin manchas. Y sin contaminación. Por eso. Necesitamos líderes espirituales. Esto no es un club social. Esto no es Coca-Cola. Esto no es los almacenes éxitos. No. Esta es la madre de Dios. Esta es la novia del cordero. Y Débora. Era ocupada. Un día. Cuando usted toma carga. Para orar por la obra de Dios. En vez de criticar. Dios le habla. Dios le habla. Yo no veo que Débora reunió a las mujeres. Hermanas. Vengan mujeres israelitas. Vean lo que está pasando en el pueblo. Vean. No. Si oráramos más. Que hablar. Veríamos más resultados. Y Débora. Todos los días. Oje o va. Vea lo que está pasando en los caminos. Vea. Y le contaba. Y le contaba. Hasta que un día Dios le dijo. Débora. Señora. Aquí estoy. Hazme el favor. Ve y llama a Barak. Y dile. Que reúna 10 mil hombres. De la tribu de Zabulón. Y de la tribu de Netalí. Que se vayan al monte Tabor. Y que vayan a pelear. Porque hay un hombre llamado Císara. Que tiene mi pueblo arrinconado. Por eso algunos están asustados. Otros se han apartado el camino. Esto está vuelto nada. Así que necesito Débora. Que te levantes. Y que le digas. Que suba al monte Tabor. Y que reúna 10 mil hombres. De la tribu de Zabulón. Le dio todo. Exactamente como tenía que hacerlo. Tribu de Zabulón. Y tribu de Netalí. Es que Dios tiene sus guerreros. Por nombre. Escuche. Cuando recibimos un cargo. Por mano de hombre. Pero no de Dios. Cuidado. Cuidado. Dios dijo. Me reúne. Son. Esas tribus. Hermano. Hermana. Usted cree que para Débora. Fue fácil. Fue fácil. Llamar a Bará. Porque déjeme. Decirle algo. Culturalmente. En ese tiempo. La mujer valía un cero a la izquierda. Porque. Porque los romanos. Decían. La mujer no sirve. Sino para el sexo. Para el placer. Los griegos. Decían. La mujer no sirve. Sino para tener hijos. Escuche. El concepto que había de la mujer. Y el tercer concepto. Un poquito más misericordioso. Era de los judíos. Pero sabe cuál era. A la mujer. No se le puede creer. A no ser. Que hayan. Dos. O tres testigos. Uy. Pero terrible. Los griegos. Los romanos. Sabe por qué. Porque ellos decían. La mujer. Fue la que le abrió la puerta. A la serpiente. Ella fue. La que nos vendió. No fue Adán. Fue ella. Porque ella conquistó. A su marido. Entonces. Si la muerte. Entró por una mujer. No cambiaremos el concepto. Para que sirven las mujeres. Y las mujeres las tenían. Suyucas. Escuche. Para levantarse. Débora. Ir y llamar. A un hombre. De la altura. Como la que tenía varada. Y decirle. Jehová. Te manda. Decir. Que te levantes. Escuche. La palabra levantar. Que quiere decir. Sacudirse. Que quiere decir. Tomar fuerza. Que quiere decir. Impulsar. Que quiere decir. Dejar el sueño. Ella fue. Y se lo dijo. Porque. Porque él la escuchó. Porque cuando Dios. Habla. El hombre. Calla. Y en ese momento. Parece que el Espíritu de Dios. Le dice. Barat. Escúchala. Porque ella no es una mujer. Como las demás. Ella no es una mujer. Bochinchera. Ella no es una mujer. Mundana. Ella no es una mujer. Que se mantiene. Ahí en las redes sociales. Tomándose fotos. Y no. Esa es una líder. Que respeta su vida. Que respeta. En su cristianismo. Que respeta todo. Escúchala. Escúchala. Y Barat. Tuvo que agachar la cabeza. Y decirle. Sabes. Débora. Hagamos una cosa. Yo voy a esa pelea. Pero si tú vas conmigo. Y usted lo sabe. Que. Barat. Fue a esa pelea. Pero no se pudo quedar. Débora. Si eran 10 mil hombres. De la tribu de Sabulón. Y de la tribu de Neptalí. Con Barat. 10 mil uno. Entonces. Déjeme hacer esta sumida. 10 mil. Un hombre. Piense. 10 mil. Un hombre. 10 mil. Hay una palabrita. Que yo digo. Porque es muy castiza. 10 mil. Un pantalón. Y una sola falta. ¿Qué piensas? Yo creo que los soldados. Cuando vieron a. A Débora. Allá. La guerra. Hombres. Una mujer. Barat. General. ¿Por qué no manda. Esta deuda. Que se vaya para la casa. Que vaya a orar. Que vaya a profetizar. Que vaya a atender. A su marido. Lapidón. Barat. Tú no sabes. Tú no sabes que las mujeres son cobardes. Apenas comienzan cabezas a rodar. Apenas comienzan sangre a derramarse. Se nos va a desmayar. Ese cuentico mi querida mujer. Que somos el sexo débil. No te lo creas. Que somos frágiles. Es otra cosa. El Señor le dice. Al hombre. Dándole honor a la mujer. Como a vaso más frágil. Como a coherederas. De la gracia del Señor. Para que nuestras oraciones. No tengan estorbo. Pero de la fragilidad. A la debilidad. Hay mucha diferencia. Y saberse que Barat. Le tuvo que responder. No. Déjala ahí. Porque el motivo. De mi inspiración. Es ella. Dele una alabanza al Señor. Si ese aplauso. Para Dios de lo más fuerte. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Tú inspiras. ¿A qué inspiras? ¿A qué inspiramos? ¿A qué inspiramos? Yo te quiero invitar esta noche. A que en el nombre de Jesús. Te hagas un propósito. Después de este ayuno. Si hasta ahora. He sido fracasada. Si hasta ahora. De pronto he tenido cosas. Que no son muy buenas. Si hasta ahora. He sido débil. Si hasta ahora. He sido necia. Si hasta ahora. He sido imprudente. Si hasta ahora. No he podido. Como encajar. En el propósito de Dios. En mi vida. Señor. ¿Qué tengo que dejar? Porque es que yo lo hice. Yo era esposa de pastor. Y un día le dije. Señor. ¿Sabes qué? Yo no estoy contenta. Con lo que soy. Quiero algo más. No sé. Veo tanto problema. Los hogares. La iglesia. Mi esposo. Acaba de recibir. Esta presidencia. A nivel nacional. Tanto que hacer. Ay Señor. Yo quiero algo. Yo quiero una ayuda. Se da ayuda idónea. Mira toda esa cantidad. De pastores. Más de tres mil pastores. Casi cuatro mil pastores. Que esperan. Lo que mi esposo haga. Yo, yo, yo. ¿Qué hago? Yo, yo. ¿Qué hago? Yo, ¿qué hago? Dime qué hago. Una madrugada. Me fui al templo. Estábamos en la central de Bucaramanga. Me dijo Dios. ¿Estás dispuesta a hacer lo que yo te diga? Y así. Quiebra mi voluntad. Y coloca la tuya. Pero hay cositas. Que no me gustan de ti. Vean que lindo Señor. Estás declarando lo que no te gusta. Atrévete. Atrévete. Atrévete en el nombre de Jesús. A preguntarle a Dios. ¿Qué te gusta de mí? ¿Y qué no te gusta? Esa madrugada. Dije listo. Vamos a hacer un trato. Yo te voy a servir con algo más. Voy a crecer más. Voy a dejar que el Espíritu Santo. Me guíe. Para hacer canal de bendición. Para mucha gente. ¿Qué no te gusta? Comenzó el Señor. A quitarme cositas. ¿Mini falda? No. ¿Qué tal? Esposé Pastor. ¿Bailes? ¿Qué tal? Esposé Pastor. Pero habían basuritas. Cositas. A ratos como intrigante. Con la gente. Como un espíritu. Dios me dijo. Tú tienes un espíritu como así. Tú sonríes. Eres muy amable con la gente. Pero a veces tienes como una cosita. Como una cosita contra la persona. Así no me gusta. Ama. Ama porque yo amo. Porque yo soy amor. No mires tanto. No señales tanto. Ayuda. Ora. Sana. Dale un aplauso a la gloria. Listo. Esta noche Dios te está dando un mensaje. Ahora va a venir los tres días. Donde vas a lograr lo que quieres. Por eso no vengas a charlar. No vengas por allá a un rincón a escuchar mensajes tras mensajes. Va a haber momento en que se va a predicar desde acá. O en algún momento que escuches de pronto. Pero no digas. Yo voy a ayunar. Pero me lo va a pasar. Escuchando alabanzas. Charlando atrás. Caminando. No. No. A la cirugía de Dios. Olvídate. Yo me acuerdo que. Dios comenzó a hacer tantos cambios en mi vida. Que un día mi hijo. Bajó a buscarme para pedirme un permiso. Yo estaba en el templo. Y me buscaba por toda parte. No me encontraste. Me encontró para tirar un rincón. Y él nunca me había visto tirada. Lloraba de rodillas. Mami. Perdón. Es que vengo a pedir un permiso. Perdóname que le interrumpa. Uy mami. ¿Por qué está orando así? Yo nunca la había visto tirada. El muchachito se sorprendió de 13, 14 años. Y él me decía. Mami. Yo recuerdo que usted. Levantó la mirada. Y tenía esos ojitos hinchados. Se quedó mirándome. Y me dijo. Papito. Tú no entiendes. Lo que Dios. Está haciendo. En mi vida. Él dice que solamente escuchó eso. Por eso para mí. La gente. El cristiano. Que dice que ora y no cambia. Está pasando dos cosas. O no sabe orar. O está haciendo el papel del hipócrita. ¿Y sabe qué dice Jesús? El hipócrita. La palabra hipócrita quiere decir careta. La palabra hipócrita. El hipócrita. El hipócrita. El hipócrita. No estará delante de mí. Hermanos. Si algo quiere el Señor. Para que tengamos avivamiento. Es que si hay máscaras. Las vamos quitando. Que no fijamos. Sé. Lo que no somos. Y si usted tiene problemas. Con ese carácter espiritual. De apariencia. Yo le invito. Para que en ese ayuno. Le diga. Señor. Quítame. Lávame. Límpiame. Y purifícame. Lavar es echar agua. Limpiar es estregar. Purificar. Es pasar por el fuego. Y cuando logramos. Esas tres áreas. Lávame. Límpiame. Y purifícame. Entonces. Vamos logrando. La santidad. Vamos logrando. Más temor de Dios. Aprendemos a amar. Aprendemos a perdonar. Aprendemos la humildad. Aprendemos prudencia. Nadie tiene que estar. Nos diciendo. Cuidado. Porque el Espíritu Santo. Nos guía. A toda la verdad. Digamos. Gloria a Dios. Y vea hermanos. Estuvieron en la guerra. Pero. ¿Quién había ahí? Una falda. O una túnica. Como lo quiera ver. ¿Qué estaba? Debajo de esa túnica. Estaba un cuerpo. Limpio. Santo. Un cuerpo que era templo y morada. De Dios. Estaba. La representación. De la prudencia. Ahí parada. No quisieras tú. No quisiéramos esta noche. Que Dios. Nos convierta. En lo que convirtió. Convirtió. A Débora. Saca tiempo. Y revísate el canto de Débora. ¡Uf! ¡Qué canto! ¡Qué inspiración! ¡Hay unas galerías en Europa! ¿Dónde están? Unos cuadros. Unos emblemas. Unas fotos. De los grandes de la Biblia. Y quiere que te diga. Que entre esos grandes de la Biblia. No pudo faltar Débora. La mujer. La primera mujer. Que se levantó. A guerrear. A pelear. Y la mujer. Que Dios usó. Para sacar al pueblo de Israel. De la pobreza espiritual. Porque querida mujer. Déjame decirte esta noche. Que Dios. No hace excepción de personas. Dios te quiere levantar en la iglesia. Pero también te quiere levantar en tu hogar. De pronto tienes un esposo. Que se llama. Parecidito a Barak. Está dormido. Está tranquilo. Está trabajando. Cuidado hermana. Levántate. Si en tu casa se está perdiendo la oración. Cuidado. Tienes que levantarte. Con un espíritu de búsqueda. Porque Satanás no duerme. Tú duermes seis, ocho horas. Yo también. Pero Satanás no duerme un minuto. Él anda como león rugiente. Buscando tu matrimonio. Buscando tus hijos. Por toda parte. Se necesita. Que nos levantemos. Como esas Déboras. Para proteger nuestros hogares. Con la sangre del Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Si ese aplauso es para Dios. Digamos gloria a Dios. Hermana. Diez minutos. Solo diez minutos. Para hablar un poquito de Agar. La vida de Agar es muy larga. Casi una hora de enseñanza. Pero solamente quiero terminar con eso. Pero escúchame esto. ¿Será que tú estás arricona. Igual que tu esposo. Que él no va a culto. Yo tampoco voy a culto. Que él no ora. Que yo tampoco voy. Que él es. Hermana. Levántate. Yo no entiendo. ¿Cómo tan fácilmente una esposa dice. Ay hermana. Mi esposo se descarrió. Por favor. Son palabras mayores. Me angustia. Cuando yo veo a una mamá. Que dice. Hermana. Mi hija no volvió a la iglesia. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no volvió a la iglesia? Y así tan tranquila. Vea. Con todo el respeto que me merece. Y en el temor de Dios. Y si mi muchacho se lo llevó el Señor. Antes de que de pronto. Dios quiso librarlo de algo. Bienido sea. Porque yo quiero hijos en el cielo. No en el infierno. Pero si yo tuviera un hijo descarriado. Si me mantengo llorando por otros. Esa es la vida mía. Llorar por otros. ¿Se imagina? Que yo tuviera algo. Que salió de mi vientre. Que me costó dolores de parto. Para decir tan tranquilamente. Descarrió. Es que no quiere volver. Es un muchacho rebelde. Yo me conozco. Es que yo tuve una hija en crisis. Una de mis hijas mayores. Adolescente. La tuve en crisis. Y rápidamente le quiero decir. Que cuando a mí me contaron. Que ella. Que estaba en alguna situación. Ella misma no lo dijo. Una hermana me llamó. Que una hija. Le había dicho. Esa noche yo tenía un compromiso. Y recuerdo que esa noche. Yo dije. No me voy al compromiso. Cuando me dijeron. Hermana. Que su hija. Como que. Se está desubicando. Que como que unas amigas. Le van a pagar un apartamento. Una pieza. Se la van a llevar a vivir a otra parte. Que no siga el evangelio. Que no siga la iglesia. Y como. Cuando me contaron eso. Llamé la directiva. Y le dije. Hermanas lindas. Háganme un favor. Váyanse a hacer esa visita. Porque esta noche no puedo. Me entré a la oficina. Y Dios es testigo. Que me entré a esa oficina. A mi esposo. Y me fui. Y me arrodillé. Y yo dije. Bueno señor. Como que llegó el momento de guerrear. Háblame. Y me salió un texto. Por ahí en Jodon. Dice. Y tú que ayudas tantos a otros. Y que levantas las manos caídas de muchos. ¿Qué de ti ahora que te llegó el mal? Ay hermanos. Cuando yo le hice esto. Dijo. ¿Qué viene? Tres horas. Más o menos. Oramos. Luego me fui a descansar. Mi esposo estaba viajando. En la hora misionera. Y al otro día. Me fui para el templo. Y le dije al vigilante. Hermano. No estoy para nadie. Hasta después de las cinco de la tarde. No me llame. Por favor. No me llame. Y me fui detrás de la batería. Donde nadie me viera. Me llevé una sábana. Yo estaba en una agonía. Que yo dije. Que el diablo se me va a llevar a mí. Olvídese. Me acuerdo hermanos míos. Que me salió un grito. Mira Satanás. Un templo grande. Central de Bogotá. Mira Satanás. Por si acaso. Como te metes. Donde nadie te invita. Por si acaso. Estás por ahí metido. En algún rincón. Quiero que me escuches. Que si tú crees. Que lo que salió. De este vientre. Tú te lo vas a llevar. Te equivocas. Porque aquí he venido. Lo que dijo Dios. Tú me estás mordiendo. El calcañar. Pero aquí hay una mujer. Una mamá. Que la primera vez. Dio a luz. A su hija. En la carne. Porque la Biblia dice. Lo que he nacido. De la carne. Carne es. Pero hoy. He venido. A darle a luz. En el espíritu. Así que si tú crees. Que me la vas a desubicar. Te equivocas. Porque aquí he venido. A guerrearla. Aquí he venido. Estoy atribulada. Estoy afligida. Pero aquí no me quedo. Porque yo tengo uno. Que hace maravilla. Apláudale. Levántate para este ayuno. Pelea por tu esposo. No pelea con. No me malinterprete. Se llega ahora a pelear a la casa con el esposo. La mamá lo habría ido que a pelear. Pero con el enemigo. Pelea por. Escuche. La palabra. Pelea. Por tu esposo. Pelea por tu esposa. Pelea por tus hijos. No te pongan a decir. Ay es que está tan frío. Usted verá si va a la iglesia. Eso es problema suyo. No señor. Lo mío. Mi esposo. Mis hijos. Lo mío. Como esa leona. Que tiene al lado sus leoncillos. Intente a alguien. A metérsele con un leoncillo. A la leona. Se levanta. Y como sea lo pelea. Mujeres de mi alma. Somos del león de la tribu de Judá. Y en este ayuno vamos a pelear. Apláudale. 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 Somos dramáticas Pero no guerreras Yo te invito esta noche Deja el dramatismo Es que vamos a pelear El Dios que tú y yo tenemos Hizo a tu esposo Hizo a tu hijo Es el dueño del mundo Él todavía salva Él todavía libera Lo que pasa es que está haciendo falta Un guerrero Una Débora Que se levante A pelear por los suyos Porque vea El diablo Cuando el diablo lo vean asustado Ay es que el diablo El diablo se abre Y va arrinconando Ay es que mi esposo Que me hiciera Que no nos va a la iglesia Pero cuando usted dice Es cierto que no han vuelto a la iglesia Levante esa cabeza Levántela Es cierto que no han vuelto a la iglesia Es cierto que se está desanimando Es cierto Pero yo tengo a uno Que tiene todo poder Y lo que es la obra del diablo Se la desbarato Porque se la desbarato Y te agarras Cuando todos se vayan a estudiar O a trabajar A pasearte por esa casa Reprendo al devorador De esta casa Reprendo al devorador De esta casa Que tus hijos dijeron Mamá loca no importa A mí me lo dijeron Que vea usted Que está haciendo Reprende al devorador Reprende al devorador Se está necesitando Porque fácilmente Se están descargando Los hijos Fácilmente los matrimonios Se están destruyendo Sabe que lo que hace falta No está haciendo falta Más psicólogos Estamos llenos Gracias a Dios por ello Estamos necesitando guerreros Que se levanten Y que le crean a Dios Que no es con espada Ni con ejército Sino con el Espíritu de Dios ¡Apláudale! ¡Aleluya! Me quedan cinco minutos Cuando mi esposo llegó Le dije papi Se presentó esto, esto Y esto y esto Porque él bien cargado De trabajo Bien cansado Y yo llegar ahí A decirles que vea Esto está derrotado Esto se acabaría Papi vea Hay una situación Esto y esto Y esto y esto Como así Yo le dije sí Pero no te preocupes Que ya todo está cuadrado Está orado Está ayudado A ti te queda Este resto de tiempo Porque en la noche Nos vamos a tomar Ese cuarto Nos vamos a tomar El cuarto de nuestra hija Él me escuchó Cuando tú Hablas en el nombre de Jesús Y vives de acuerdo A lo que Dios manda Dios te da autoridad espiritual Para hablar en el momento Eso te trae unción La unción Rampel yo Como a las siete Mi esposo dijo Listo Ya he orado Ya estamos listos Nos fuimos al cuarto de ella Mi esposo comenzó a hablar Dijo ¿Quieres que oremos por ti? Papá No Gracias No es nada con ustedes No hay ningún problema Con ustedes Papi Estoy viviendo una situación No quiero hablar No oren por mí Gracias Ella sentada en la cama Con la cobija acá Mi esposo dio media vuelta Agarró la Biblia Dio media vuelta Y se fue Pero a orar Al cuarto nuestro Yo me quedé ahí sentada Yo le dije ¿Sabes? Yo de aquí No me muevo Hasta no orar por ti Mami Pero es que voy mal En matemáticas Tengo un premio Voy a perder Esa materia Y no mami Veas que ya Ya son las nueve y media De la noche Le dije Vea mami Que se pierda el premio Que se pierda el año Pero tú no te puedes perder Y yo seguía llorando Pero En bomba Hasta que de pronto Como a los Ay que lindo Cuando los padres Se unen a librar Estas batallas Para los hijos Cuando de pronto Yo veo que mi esposo Va entrando por ese cuarto Con la Biblia debajo del brazo Dijo ¿Sabes qué hija? Ya no vengo a preguntarte Que si quieres que ore por ti Porque acabo de salir Del cuarto nuestro matrimonial Y el Señor me ha dicho Que oremos por ti Así que No es lo que tú digas Es que lo vamos a hacer Mi esposo abrió la Biblia Oró Leyó Y luego comenzamos a orar Nos dio las doce de la noche Hasta que la muchacha Y murió en un llanto Y no aguantó La presencia de Dios Se arrodilló Papá perdóneme Señor perdóname 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 Comenzó a pedir perdón Esa noche Tuvo un encuentro con Dios A los quince días Recibió el Espíritu Santo Y hoy es una tremenda Esposa de pastor Que le sirve al Señor Se puede Dale un aplauso al Señor Hermanas Si quieren Y queremos ser guerreras Déboras Menos Tecnología Escuche Menos redes sociales Menos tiempo En esto y en esto Mirando todo Poniendo aquello o lo otro Atrévete A cambiar Tu vida De tecnología Estoy por ahí Trabajando en un tema No sé para cuando Sobre lo que está Haciendo la tecnología Créamelo Que me ha asustado Esto y yo digo Señor ¿Qué está pasando? Se está perdiendo La gloria de Dios En los hogares Como los padres Le van a enseñar A sus hijos El respeto Por las redes sociales Cuando ellos No las tienen Como le puedo decir Yo a mi hijo Vea controla el aparato Cuando yo estoy esclava Toda hora Toda hora Pero cuando voy a orar De cualquier manera No hay tiempo Para quebrantarse No hay tiempo Para humillarse Están pasando Muchas cosas Pero en el ayuno En el nombre de Jesús Vamos a tener tiempo No es el ayuno El que da la victoria Es el Señor Pero como vamos a tener tiempo Todo el día Viernes, sábado, domingo Vamos a tener tiempo De traer todo eso Al altar De llorar Nuestras flaquezas Para salir fortalecidos En el Señor Tres minutos Y qué pasó con Levántate Y oyó Dios La voz del muchacho Y el ángel de Dios Llamó a Agar Desde el cielo Y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas Porque Dios Ha oído la voz Del muchacho Hermana Dios Está escuchando Los gritos De tus hijos Dios Dios está escuchando El dolor De tu esposo Porque no tiene a Dios Y no te has dado cuenta Hay muchos llantos Que están subiendo a Dios Pero las agares Están asustadas Ah, yo agarro a ese muchacho Me voy a quitar el problema Si, no te quita el problema Porque es tu problema Es tu hijo Es tu esposo Es tu casa No le des gusto al diablo Porque será arrebatado El botín del valiente Será quitado el cautivo Del tirano Yo defenderé tu pleito Yo salvaré a los tuyos Dice Jehová de los ejércitos Pero tienes que pelear Levanta Vino la voz ¿Qué haces? Ve Y ella tuvo que obedecer Ve Y levanta al muchacho Y hasta que ella No lo levantó Un muchacho más o menos Como en la adolescencia Y esos muchachos judíos Y del Medio Oriente Toda esa gente por allá Es bien fuerte Bien fuerte Le tocó levantar Unos brazos femeninos Levantando un cuerpo masculino Pero ella lo hizo Porque si no lo hacía Jehová no le iba a dar La victoria Su hijo se le estaba Muriendo de sed Porque Abraham Solamente alcanzó A poner un cuerno De agua No había más Porque el viaje Era largo Pero en ese momento Dios le estaba diciendo Agar Se te acabó El cuerno De agua Pero yo te voy a abrir Un post Estén de pies Por favor Yo te voy a abrir Un post Levántate Y álzalo Es levantar Es alzar Es despertar Es resucitar Yo quiero hacer una oración No me quiero ir Sin hacer una oración Por alguien Venga Cinco minuticos A veces después del culto Nos quedamos charlando Hasta yo he dicho Ve si yo hubiera sabido Que se iban a quedar charlando Hubiera predicado más largo Esta mujer Agar ¿Sabe que Agar? No era judía Escúcheme Ella no era judía Era jizia Pero ¿Qué hizo en ese momento? Cuando Dios le habló Ella cambió Aquí hay amigos esta noche Tienes problemas en tu hogar Esto no es solamente para los hermanos Amigo ¿Tienes problemas? ¿Eh? Esta mujer no era hebrea No era israelita Pero le creyó a Dios Créele a Dios esta noche Yo simplemente soy un vaso de barro Corazón de carne Pero Dios es el que está hablando Tienes que guerrearla Tienes que pelearla ¿Y sabe que le dijo Dios? No te preocupes Que el muchacho no va a morir Y cuando Dios me dio vuelta Había un pozo de agua Y el muchacho Se pudo alimentar Tomar agua Para continuar el viaje Pero tras de eso Hubo una promesa Porque de tu hijo Haré una gran nación Levanta tus brazos Ahí donde estás ¿Qué necesitas que Dios Haga en tu vida? ¿Qué necesitas que Dios Haga en tu vida? ¿Qué cosas tienes que dejar En este altar? Hazlo Hazlo Aquí está el Señor El Señor te está necesitando No con un espíritu de cobardía El Señor no te está necesitando Con un espíritu débil Te está necesitando con dominio propio Fruto del espíritu Dile Señor aquí estoy Aquí te traigo mi miedo Aquí te traigo mi cobardía Aquí te traigo la pereza Aquí te traigo el sueño Aquí te traigo Señor La liviandad Aquí te traigo las redes sociales Aquí te traigo ¿Qué quieres de mí? Aquí te traigo esta pereza Este sueño A ver que se escuche Esa oración A ver Levanta la voz Levántala Levántala voz Mi hermana Levántala Levántala Eso clama 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 Bendito Dios Y Padre Celestial Dios Todopoderoso Los hermanos que quedaron allá Levante sus brazos Dígale Señor Yo quiero ver victorias En este ayuno Dígale Señor Yo quiero guerrear En este ayuno En oración Yo quiero clamar Si Él está aquí Yo siento que el Señor Nos va a dar muchas victorias Guerrera Peléala Tal vez no has peleado Con las armas de Dios Tal vez has guerreado Con tu propia fuerza Pero no es con la espada Ni con el ejército Es con su Santo Espíritu Dile Señor Dame poder para vencer Dile dame la sabiduría Adiestra mis manos Para la batalla Mi Dios para la guerra Bendito Dios Y Padre Celestial Dios Todopoderoso Levanta Déboras Levanta Déboras Señor Necesitamos que levanten Déboras Señor Con carga Con visión Para ayudar a la iglesia Oh Dios Necesitamos gente Que ore Que clame Que gima Si estás herido Dile al Señor Que te sale Si hay alguna atadura En tu vida Dile al Señor Que te la rompa Ven preparándote Ven preparándote Porque Dios Tiene cosas grandes Para ti Dios te va a usar Señorita Te puedes levantar Como una Débora Dile Dios Que tengo que dejar Que tengo que cambiar Vas a ser esa Débora De la universidad Del colegio Del trabajo Vas a ser esa Débora En casa Esa Débora Para tu papá Y tu mamá Si Señor Gracias por tu palabra Eso es Humíllate Eso es Aquí está el Señor Aquí está el Señor Eso es Uno minutos Oh Señor Te necesitamos Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor